Hola amigos Soy Seymaster con un nuevo video Si es nuevo en mi canal, bienvenido Y si no, también Hoy os traigo el Prevolution Saucer 2013 En modo carrera Vamos a jugar como manager Voy a hacer una pequeña serie con esto Algunos partidos No se lo que pueda hablar, depende de lo que me digáis Si os gusta, seguiré Si no, ya he buscado otra cosa Así está bien He editado un poco esto He decidido hacer con la liga de mi pueblo Y me voy a coger mi equipo De mi pueblo Realmente no somos jugadores Que están así, no sé por ahí Pero esto lo he podido Lo he editado bastante Espero que os guste Bueno, vamos a jugar un rato Vale Vale Es el famoso Llevo corbata rayas, ¿en serio? Qué mal gusto tengo Claro que sí, hombre Si yo lo ganaré todo Eh, yo me voy a ganar Que eso no me gusta No me gusta Bueno Bueno Por supuesto, sí, voy a ganar a todo Ajá Ajá Ahora con los jugadores Ya, pues que le he sentado Yo no tenía que tirar Señalo al cielo ahí todo el rato Por si acaso Ajá Ajá Vale Este ya lo sé Vale Bueno Bueno, vamos a ganar El partido Ah, mía, bien Vamos a ganar el partido Vamos a ir a por todo A ganar la Lega La Copa La Champions Vamos Todo Vamos a ir Ajá 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 ningún nombre la mayoría son del equipo del aero del pueblo pero hay dos que son de un equipo por ahí que ni siquiera conozco pero bueno llevo tanto tiempo sin jugar a esto que no me acuerdo hay no 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 mierda un balón tan potente que ni llega por él venga hay que ganar gol bueno a por otro venga que malo es el portero que malo es que malo que malo es el portero vamos a ver si se entienden o sea uno roba al otro pasa y de nuevo el que ha robado mete voy por poquito eh bueno es un partido de pretemporada vale tomo golpe si también trabajo 1 a fiera ole bonito no es bien mal como la puede dar al palo por favor pero como puede dar al palo que malo es ah ha sido fuera suya mejor para mí pero bueno y justo se le ha dado que está cubierto bueno a ver uuuh que ha pasado buuuh venga ya y la la na que o las hojas s mte gol aider un poco porque si no haciendo bolada no tengo ganas tampoco hola la llevamos como mantener posesión simplemente hay pero bueno que bestia que chorra malo si otra vez fuera de juego para engaña justo hola Bueno, y si la pasa ese ¿Por qué? Buena jugada, pero mal ángulo De primeras ¿Qué hacéis sacando el portero? Quieto, quieto, quieto ¿Qué hacéis sacando el portero? Buena ¿No sé qué está sacando el portero ahí ahora? ¿Qué hacéis 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 sacando el portero ahí ahora? Voy a aprovechar ¿Qué hacéis sacando el portero ahí ahora? ¿Qué hacéis sacando el portero ahí ahora? ¿Qué hacéis sacando el portero ahí ahora? Lo voy a hacer hacer es ese esfuerzo para eso... Porque depende para... Ojos voy a Lo van a dar que mal hay una persona perdió me ha costado permite otra vez a la teneja teic pues lo voy a cambiar entonces vale voy a hacer el cambio pues claro hombre vale 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 ahora el segundo portero te toca hua vale 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 que pena voy a hacer ya un cambio entre los defensas vamos este agarro por 72 73 vale que mal no ha controlado joder no dan pasos buenos nada si ah no ha portero ni lo ha visto ni lo ha visto el portero se ha quedado ahí mirando el balón y ha dicho guau más al balpado pena ahí vale ya ha ido el cambio bien a tan hecho con bellosa ahí casi casi y mal pase o lo que salto ahí verá vamos, venga sube, sube ahí va ahí vamos justo en todo el pecho el portero voy a cambiar a alguien más voy a cambiar a alguien más voy a cambiar a alguien más pero se agacháis, le mata de cabeza ahora al fin le ha costado manita 5-0 ya tengo una mano para contar 5-0 otro, 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 otro y ala justo se acaba de la ventaja bueno, el juego encima uy uy dios como puedo hacer tanto seguido qué mala pata tengo vamos muy alto anda a enviar eso, tío vamos a ver vamos a ver ahí que vamos a ver bueno Y ya está. Y ya está. Estoy cansado este. Ya para lo que ya no lo voy a cambiar. Ahora. Había que probar, a ver. No quería meter el sexto. Ya serían muchos goles. Vamos. No quería meter el sexto. 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 bueno bueno amigos por ahora vamos a dejarlo vamos a dejar por ahora ya otro día jugaremos el próximo partido en la Champions League en la play-offs bueno adiós amigos